Sí, muchas gracias compañero por tenerme aquí y pues es un gusto estar aquí. No, siempre desde el principio del torneo, pues el primer día siempre tenemos con el objetivo del primero a clasificar al, pues agarrar primero pues el primero en grupo y ya después a clasificar partido por partido pues y luego el mundial y ya después del mundial es cuando nos enfocamos ya en los Juegos Olímpicos, es paso por paso por el equipo y así siempre he sido. Pues la verdad es que tenemos mucha calidad con el equipo, y pues el Mike Ibarra desde el principio pues una cultura muy excelente que nos puso aquí, la confianza que él nos pone con nosotros y la exigencia también en los entrenamientos es increíble, la verdad, y en la manera en que entrenamos también es la manera en que jugamos y todo es en principio en los entrenamientos. No nos afectó mucho pero sí, sí nos tuvimos que acostumbrar a todo esto y la cancha y pues también a los equipos y pues todo la verdad. La verdad es que algunos de nosotros sí, sí nos lo hemos sentido la verdad, pero es que aquí también los entrenadores, los médicos hacen un gran trabajo con nosotros después de los partidos, antes de los partidos para ayudarnos a recuperar más rápido pues. Yo diría contra Canadá, se nos complicó un poco, se tiraron un poco atrás y pues fallamos chances también. Y también el partido de ayer y contra Costa Rica, el de ayer, el ambiente increíble la verdad, es un equipo muy bueno también en Honduras y la gente, increíble, increíble, y pues Costa Rica igual, un equipo muy bueno y pues se nos complicó también. Solo tuve la elección de Estados Unidos y pues así es. Yo creo que pues creo que a todos nos sorprendimos la verdad, no lo esperábamos, pues Guatemala, increíble partido que se echaron la verdad, y el portero también en los penales, uff, otro nivel, ¿verdad? Oh, claro que sí, siempre que jugamos contra ellos, jugamos contra ellos en la Copa Revelación allá en México, yo no estuve ahí, pero los compañeros aquí me han dicho que sí, que sí, hay un poco de igualdad ahí entre ellos también. Nos sorprendimos, estábamos bien sorprendidos, la verdad, es que no lo esperábamos, la verdad, y así está. Pues primeramente, pues estamos enfocados al partido de mañana, en la final, ese es el primer objetivo ahorita para nosotros, a ganar eso, y ya después de eso, pues, tratar de todavía estar mejorando cada día con nosotros y la cultura que tenemos aquí, pues, llevarla mucho más y estar creciendo con eso también. Directo a pretemporada con el Brujas en México, tengo que reportarme ya el martes a hacer unas pruebas médicas y directo a entrenar otra vez. Creo que, pues, es un gran objetivo que yo tengo para mí mismo, la verdad, es sabiendo que el club Brujas juega a la Champions, es un equipo de Champions también, pues, bueno, es un objetivo además entrenar fuerte cada día y estar desmodo. Bueno, jugando bien también es para decirles, pues, que también puedo estar ahí yo también y jugando bien. Claro que sí, la verdad es que el fútbol reposo es de otro nivel, técnicamente, tácticamente también, pues, nos ayuda mucho porque estamos jugando allá en un gran nivel y cuando venimos acá también estamos en ese gran nivel y con una confianza muy arriba también y, pues, nomás de ponerlo todo juntos con el equipo y tener una cultura bien. La verdad es que yo me veo en la Liga BBVA de España, la Liga de España. Sí, sí, me gustaría mucho. Cualquier equipo, la verdad. Sí, claro, claro. La verdad es, pues, los sorprendió a todos, la verdad, pero es un gran equipo también en la República y tienen esa pasión para jugar cada partido y es lo que la hacen muy grande, la verdad. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.